Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer y hoy les traigo lo que son noticias 3x1 Vamos a abarcar 3 temas muy interesantes Hablaremos sobre Steam que al parecer se va a subir en un servicio también de la nube También vamos a hablar que en Estados Unidos se empieza a vender videojuegos digitales en carátulas más pequeñas Y por último hablaremos que Persona 5 llega a Playstation Now, eso quiere decir que también llega a PC Pues bien, dejando todo claro, vamos Mumbu, vamos allá Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3x1 Y el primer tema que vamos a abarcar es entrado con esto que Steam encuentra un código fuente Está trabajando en una plataforma Steam Cloud Gaming que sería lo mismo que Stadia Que sería lo mismo que Playstation Now Ahí verán la imagen en pantalla de este código fuente de lo que se ha encontrado Recuerden que pasó lo mismo con In Again que volvía, fue aquí que se encontró en un código fuente Entonces que claramente Steam está trabajando y también podría llegar un servicio vía streaming para lo que es Steam Esto realmente llegará a todo el mundo Todo lo que tiene que ver con el streaming, lo que tiene que ver con servicios llegaría a todo el mundo Claramente estamos todos en el mismo saco El futuro al parecer es ese, nadie lo saca de allí Hay mucha gente que dice, oh por fin así no puedo instalar videojuegos en mi PC Hay gente que lo ve así y hay que entender a esa gente Pero gente así realmente no sabe el peligro de esto No sabe que tiene que estar conectado No sabe que el videojuego, si no es tuyo Pero si muchos dicen que no es tuyo digital menos sería jugarlo así Vía streaming No claramente que le pertenece ya totalmente a la compañía Bueno si es diferente por ejemplo que tu catálogo tú lo puedas jugar vía streaming Si te da la gana, si lo puedes descargar Yo lo veo bien porque Steam tiene que modernizarse Tiene que moverse porque todo el mundo está pensando lo mismo Que ya el hardware va a morir y esto es el futuro Jugar vía las nubes, algo que yo no creo Algo que lo veo realmente algo que atrasa Mucha gente dice, no porque tú te puedes ahorrar mucho dinero Tú te ahorras dinero, claro está Es algo que dependiendo la persona Pero al final tú no tienes nada Claro que tú juegas el videojuego Y ya luego que lo juegas jamás en la vida Al parecer lo vuelves a jugar o no te interesa Pero como ya dije eso es cuestión de cada quien A mí si me dejan descargar el videojuego y jugarlo en mi PC Todo aquel que le guste, no porque es así Hay gente que le gusta así A mí me gusta que mi PC coja los videojuegos Hay gente que le gustaría, no si puede, a 4K, a 8K Y que lo coja vía streaming Claro está, pero para eso falta muchísimo, muchísimo Porque no creo que todavía estemos listos para esta tecnología Mucha gente cree que sí, pero ya veremos Google Stadia va a empezar ahora en noviembre Pero veremos cómo funciona Porque todo te lo pintan color de rosa Que va a funcionar bien Pero todo el mundo sabe que Cada compañía de internet tiene sus problemas Tiene sus limitaciones Y puede que te dé problema a ti O puede que no llegue a tu país O puede que haya avería Y tú no puedas jugar Hay muchas cosas que realmente Pero yo respeto al que le guste el streaming Pero el PC tampoco se va a salvar Vamos todo para el mismo saco Así que los que decían que el PC Que todo el mundo se irá del PC También en PC llegará esto Así que nadie está a salvo Veremos en qué termina esto Pero Steam está trabajando en el streaming Algo lógico como compañía Porque no se puede quedar atrás Y así es esto Aunque muchos no queramos Pero realmente lo hacen pensando Avanzando en un futuro Y como compañía es obligatoriamente hacerlo Vamos con el siguiente tema Muy bien Vamos con nuestra siguiente noticia Y es que En Estados Unidos Hay algunas tiendas Vendiendo ya Lo que es como una mini carátula Donde venden El código del videojuego No el formato físico Ahí lo estarán viendo en pantalla ¿No? Donde ya hay varios títulos Está Forza Horizon 4 También se puede ver Que verán la imagen Más adelante De QHEP Pues bien Esto supuestamente Como se puede ver Se ve algo ya Que viene Parece ser de la propia Microsoft No creo que sea Una cadena de tienda Que haya hecho esto Aunque no está confirmado Pero por la calidad De la carátula Por como se ve claramente Se nota como que viene Más esto de Que es Microsoft Realmente Que es oficial de ellos Porque una tienda No se va a inventar Un código Que luego te va a funcionar ¿No? En las stores De Microsoft Entonces Que esto Se está incluyendo Algo que yo lo veo Estúpido ¿Cómo van a vender Un videojuego En formato Digital En una pequeña Cajita ¿No? Con una pequeña Carátula Que te dice claramente Que no incluye el disco Sino el código Lo dice claramente Pero para que esto No entiendo para que ¿Y qué persona va a ir? Va a coger un coche Un bus Un tren Va a ir a una tienda A comprar una pequeña Carátula con un código Y luego ir a su casa A introducirlo Cuando claramente puede Desde su casa Entrar al stores Y comprarlo No se Tal vez le guste Coleccionar las cajitas No Porque bonitas son Hay que decirlo Pero yo lo veo Una estupidez Aunque Hay que decirlo claro El formato físico De hoy en día No es más Un ahorro De descarga Es así de sencillo Lo que hace El formato físico De ahora Es que te ahorra Tu descargar Más gigas De la cuenta Pero La gran mayoría De videojuegos Siempre requieren Una descarga Por ejemplo Si tu compras Por ejemplo Death Stranding Seguro va a tener Una descarga No se de cuanto Hay unas cuantas Actualizaciones ya Pero para que vean Y no solamente eso Sino varios videojuegos Automáticamente Requieren Una descarga Entonces Que lo que hace El formato físico De hoy en día Es ahorrarte Descarga Prácticamente eso Esto claramente Es algo estúpido Porque Para que vender Una mini carátula Con un código Para que Yo Yo no lo veo Algo realmente Lógico ¿Por qué Se hace esto? Y hay gente Que seguro Lo compra Y lo va a comprar ¿Por qué es así? Ah A menos que no tenga Tarjeta de crédito A menos que le pese Estar ¿No? Con su tarjeta de crédito Porque ya saben Que pasa muchas cosas Donde las clonan Y pasa muchas cosas Entonces Se puede entender Que no quieran Realmente Poner su tarjeta De crédito En ninguna de estas Stores Si no van Y compra el videojuego Y lo descargan Pero yo Lo veo Una estupidez Estoy tratando De buscarle sentido Y fue el único Que le encontré Pero esto Está pasando No es oficial Pero hay varias tiendas Donde ya se pueden encontrar Este tipo De carátula Donde solamente Te venden El código Del videojuego Vamos Con el siguiente tema Muy bien Vamos Con este último tema Ya para cerrar Estas noticias Tres por uno Y tenemos Que varios títulos Más Sony se pone Seria Con su Playstation Now Quiere darle Guerra A Xbox Game Pass Pero a la vez También a la llegada De Google Stadia Todo lo que está Haciendo Sony Con su Playstation Now Es pensando Competir Con lo que es Xbox Game Pass Pero a la vez También con Google Stadia Cuando salga Google Stadia Ya hay varios Títulos Muy importantes Por ejemplo De Playstation 4 En lo que es Su plataforma Del streaming Y también Lo que es Tipo Xbox Game Pass Porque es Híbrida Es un conjunto De dos Claramente Cuando se habla De Playstation 4 Funciona Como una especie De Xbox Game Pass Y cuando se habla De PC Funciona como Un tipo De Google Stadia Aunque ya Este servicio Fue uno De los primeros Donde daba Un servicio Del streaming Claramente Pero ahora Ha venido A competir Con todo el mundo Ya sea Microsoft Con su Xbox Game Pass O ya sea Google Stadia Que está a punto De salir Entonces Lo que está Haciendo es Fortaleciendo Sus servicios Acabo de incluir Tres títulos Más Donde Lo verán En pantalla Pero yo me Quedo con uno Yo me quedo Con Persona 5 Un título Exclusivo De las consolas De Sony Si ha salido Un persona En otra plataforma Es un spin Off Que no va Con la historia Principal Del videojuego Entonces Que otro título Más Que llega a PC Que los usuarios De PC Podrían disfrutar Ya sabemos Que es via streaming Ya sabemos Que será A 30 FPS Ya sabemos Que por ahora Son 720p Porque es lo que Puede dar Sony Con los servidores Que tiene Hasta ahora Es algo entendible Es lo que puede Ofrecer Sony Hasta ahora Veremos Si ya En la próxima Generación Con la llegada De Azure Lo que fue Realmente Bueno Este negocio Que hizo Sony Con Microsoft Para realmente Tener este servicio De Azure Para usarlo En su plataforma Pensando En Playstation Now Ya se verá Si mejorará Mucho Yo creo Que si Que esos 720p Se van a aumentar Porque claramente Ya tendrá Un mejor servicio Ya que buscó Una de las mejores Compañías En cuestión A esto De la nube Del poder De la nube Y es Microsoft Con su Plataforma Azure Entonces Que ahora mismo Los usuarios De PC Pueden jugar Varios títulos Exclusivos Ya de Playstation 4 Ya se jugó Killzone Que está disponible Aún Está lo que es El Bloodburn También está lo que es Uncharted 4 Está lo que es Infamous Second Song También está lo que es God of War También está Y otros títulos Más Que claramente Están en la plataforma Este título No durará Mucho Durará hasta Febrero Pero Sony Se mantendrá Cambiando el catálogo De exclusivos Para ir fortaleciendo Lo que es La plataforma Que le dará tiempo A mucha gente De probarlo O de jugarlo Lo que son Estos títulos Exclusivos De Playstation 4 Muchas personas Lo jugarán Via streaming Otras personas Lo jugarán Tipo Xbox Game Pass Pero lo que De algo estamos Claro Sony se está Desprendiendo mucho De sus exclusivos Aunque sea Via streaming Porque realmente Lo que quiere Sony Es expandirse Y al parecer Los pasos De Microsoft Y Google Stadia Bueno ya Ellos empezaron Primero no Pero ahora Le están echando Más ganas Y van en serio Con su plataforma Que dentro de poco No se sorprenda Si Playstation Now se convierte En la plataforma Dentro de un tiempo Que le genere Más dinero A Sony Y esto Prácticamente Dice una sola cosa Adiós Al mundo De las consolas Pues si bien Hemos terminado Con estas noticias 3x1 Quiero que me Escribe en los comentarios Que usted Piensa De estos Tres temas Todo Me lo escribe Ahí En los comentarios Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy Locongamer Digo hasta luego Me quité A que A bloquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau